¡Ay, Dios mío! ¡Auxilio! ¡Guardia, un médico, por favor! ¡Guardia! Ya va, hija. Tranquila, mi amor, tranquila, que vas a estar bien. ¿Qué haces aquí? Tú estabas muerta. Bueno, ya ves que no, mi amor. Estoy viva. Y me entregué para protegerte, para estar contigo. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. ¡Guardia! ¡Ayúdena, cabrón! ¡Ayúdena, cabrón! ¡Ayúdena! ¿Qué importa quién lo hizo? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, señora! A ver si les queda claro. Por mi hija, mato y muero. Pero primero mato. ¿Cómo que Ángela está viva? ¿Y tu mamá? Yo pensé que no le tenía secretos. Bueno, ya cállate, papá. ¡Cállate! Siempre trayendo problemas. ¿Cómo se te ocurre haberme ocultado una cosa así? ¿Cómo se te ocurre, Willy, no haberme dicho lo de Ángela? Escúchame, por favor. Yo te juro que no sabía nada de Ángela. Te lo juro. Lo de mi mamá, sí. Yo sabía que estaba viva. ¿Y de Ángela? ¿Qué sabes de Ángela? ¿Qué sabes de Ángela? ¡No, nada, nada, Sammy! ¡No sé nada! Mi mamá no me dijo nada. Y si me callé contigo es simplemente porque quiero que mi mamá sea una mujer feliz y libre. Porque tú, tú la metiste presa injustamente, papá. Sí, fuiste tú. Y no voy a descansar hasta verla libre y feliz. Porque ella sí se merece toda la felicidad que tú un día le robaste, papá. Te juro que eres la última persona en el mundo que me hubiera imaginado encontrarme en este lugar. Bueno, creo que me tomé la vida demasiado en serio y me fue mala. Ya ves. Pues yo no me la tomé nada en serio y de todos modos no me fue bien. ¿Estás buscando a alguien en especial? La verdad, sí. Caballero, me invito a que se retire. Es mi amigo. Y se queda. Lo siento, pero no. Yo lo siento, pero no me voy a mover de aquí. ¿Cómo ves? Otra vez ese tipo. El grandote. Tú diciéndome que quieres dejar el negocio. Ahora sí me vas a decir quién es él. Es el único hombre que he amado toda mi vida. No vamos a ser tres. Seremos dos. Ella se fue a entregar a la policía. Su caso es distinto al tuyo. ¿Por qué hizo eso? Por lo que me dijo de su hija. ¿Y yo? Tú te quedas conmigo. Vamos a vivir nosotros dos. Solos. Vete. Cada vez que apareces traes nuevos problemas. Está bien. Me voy. Bueno. Mañana tendrán más noticias mías. Pues la verdad no creo. Ya, ya me vas a contar lo de tu mamá, pero... Ángela, viva. ¿Te imaginas, güey? ¿Tú crees que sea verdad? Oh, ya. ¿Qué hiciste para que te echen así como si fueras un delincuente? Salí el contestador. ¿De quién? ¿De quién? Porque es que ni siquiera me has dicho a quién estás llamando. De Miguel. Hermano, es una larga historia. Si no contesta Miguel, voy a llamar a Juan Marcos. Tengo tiempo. Mira, hermano, todo empezó hace muchos años. ¡Ey, tú! Hablemos adentro. No vas a entrar solo. Tranquilo. Lo único que sé hacer bien es defenderme. Gracias por todo. Peleas muy bien, hermano. Te has convertido en un gran amigo para mí. Con cuidado. Seguro. ¿Hola? Juan Marcos. Juan Marcos. Bernardo dice que Ángela está viva. ¡Maldita! ¿No te das cuenta que me duele? Ruega por tu vida que esto tenga solución. ¿Cómo estás? Ay, hija. Tenemos tanto que decirnos, tanto que contarnos. Ahora, mamá, llegaste tarde. Mira dónde estoy. Mira quién soy. Bueno, ¿y entonces? Primero me sacas con tus matones y ahora me invitas un trago. Peleas bien, ¿eh? ¿Quieres te puedo contratar? No me interesa, no me dedico a eso. Ya sé quién eres. Álex me dijo todo. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que te dijo? Todo. Ella sabe que le conviene decírmelo todo. Mira, Gutiérrez. Si la quieres, te la puedes llevar. Pero tienes que poner 50 mil dólares en la mesa. A mí me pagan bien por ella y te estoy dando buen precio. Me gusta tenerla aquí. ¿La quieres? Número uno. Soy Valdés, no Gutiérrez. Número dos. Solamente un cerdo vendería a una mujer. Y número tres. La quiero. Yo estoy triste porque Lorena se fue. ¿Y tú? Porque Pablo vino a invitarme a una fiesta y no fui. Me hice la interesante y mírame. Estoy aquí sufriendo. Me pregunto qué estará haciendo en esa fiesta. Seguramente nada. Bailando, bebiendo con mujeres. Camilo. Cállate. No me ayudas en nada. Emma, es que no debiste haberlo dejado solo. Con lo que ustedes se quieren. Bueno, yo lo quiero. Él, la verdad, no lo sé. No seas infantil, Emma. Mira, ¿qué tal que te pasara lo mismo que a mí? Para Lorena yo no existo. Solo es así, Camilo. Claro que sí. ¡Camilo! Hola, niñas. ¿Qué es eso? Alguien te espera. ¿Ah? ¿Quién es quien es? Cuéntanos. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es tu novia? ¿Quién? ¿Y? ¿A qué están jugando? ¿Pero qué? Soy yo. Ven, ven, ven. Vamos, vamos, vamos. Hola. Ven. Niñas. ¿Cómo es que no me contaste algo tan importante como lo de tu madre, Willy? Lo hice porque... Lo hice por mi madre. Para cubrirla a ella. ¿Sí? Sí. ¿No pensaste que yo la iba a meter a la cárcel? ¿Eso crees de mí, no? No, Sammy. No. No. Yo te voy a decir una cosa. Si tú sabes algo de Ángela y no me lo dices, nunca te lo voy a perdonar. A ver, Navarro. A ver si me entiendes. Si no te conté nada de mi madre es porque es mío. Y si yo supiera algo de Ángela, sabiendo que tú la quieres como una hermana, ten a plena seguridad que yo no te hubiera fallado. ¿Te imaginas que Ángela esté viva? ¿Mi Angie? Ojalá. Ojalá. Yo sé que tú la quieres como una hermana. Sí. Cuéntame tú. Cuéntame. ¿Cómo fue ver a tu mamá? Yo no sé si te lo puedo describir con palabras. Porque fue mágico. Fue como un cuento. Nunca me lo imaginé. Nunca lo soñé. ¿Tú sabes lo que fue para mí acariciar a mi mamá? Después de tantos años a mí. Abrazarla. No te lo puedo describir con palabras. Bien. Abre, Willy. Sí, mi capitán. ¿Cómo es eso de que Ángela está viva? Sí, eso nos dijo Bernardo. Pero no dijo nada más. ¡Eso es una locura! ¿Tienen pruebas? Es posible. Juan Marcos, mi mamá, está viva. Ella... Ella no murió en el incendio. Miguel lo sabe. Está bien, está bien. Ya entendí. No puedo ni mirarte a los ojos. Me muero de vergüenza de saber que tienes que pagar por mí. Aquí trabajas. Es un palacio comparado de donde Dante me sacó. Le dije quién eras. Lo que significas para mí. ¿Ah, sí? ¿Y quién soy? Mira. Si es una cuestión de dinero, se resuelve. Dame esta mañana y consigo lo suficiente para que te dejen en libertad. ¿Para estar contigo? No. Para que estés en libertad. Para que puedas hacer lo que quieras. Con quien quieras. Donde quieras. Tú me conoces, Alejandra. Yo no soy de los que compran mujeres. Mucho menos a ti. ¿No vas a dormir? No. Estoy nerviosa. Te lo vuelvo a decir. Si es porque nos quedamos solos, puedes estar tranquila. Yo no acostumbro a aprovecharme de mujeres desmemoriadas y frágiles. Mucho menos de ti, milagros. Mírame. Mírame. Si alguna vez pasa algo entre los dos, va a ser porque tú quieres. Me alegra que no te hayas ido. Espero no arrepentirme. Claro que no. Yo te quiero, Lorena. Y yo te voy a ayudar a pasar este momento. No puedes estar lejos y embarazada. No es solo por eso. Yo sé lo que significa este hijo para Samantha y para Willy. Y no quiero ser egoísta y pensar en mí nada más. Lorena. 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 No puedo dejar de pensar en Ángela. Ya. Cálmate, cálmate. Ahora, ¿por qué no descansas y yo te preparo una taza de café? No, no. Tú tienes que ir a buscar a Lorena. Yo sé, pero después. Déjame. Déjame ocuparme de ti, voy. Déjame. 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 Déjame ocuparme de ti. ¡Same! ¿Se puede saber qué demonios estabas haciendo allá afuera a estas horas de la noche? Te estaba esperando ¿Y si no llegaba? Bueno, te llamé Ya sabes que mi teléfono siempre se queda sin pila Miguel, necesito que me contestes algo Tú a mí no me puedes mentir Mírame a los ojos y dime si Ángela está viva No te quedes callado, Miguel Podrás ser tu hermana, pero era mi amiga, era mi hermana del alma, mi hermana elegida Habla, por favor Ángela Está viva